¿Qué tal? Soy Quino Salinas y desde Camp Nou queremos saludar a nuestro auspiciador, La Cruz Inmobiliaria y sus proyectos Puerta de Alcalá y Alto de Yungay. La Cruz Inmobiliaria, tu sueño, nuestro proyecto. Hoy son cosas diferentes las que hace salirnos de lo que es el torneo y el partido, pero como dije anteriormente nos pasa a todos, entonces todos de alguna manera los equipos están expectantes de cómo arrancan o cómo arrancamos y bueno, yo creo que es una tarea no fácil siempre no desenfocarse, pero bueno, cuando pasa una fuerza mayor como la que ha pasado en el país, digamos que es algo como normal, no poder estar 100% enfocado en jugar. Yo digo que la palabra miedo no, pero lógicamente hay una preocupación para esperar que esté todo en orden, de todas maneras todo nuestro sistema operativo del club está generando que todo sea de buena manera, también dando las garantías que tiene que ser el gobierno y la NFP y bueno, esperar que todo transcurra con naturalidad. Cuando uno cree que le pasa a uno solo, las ansiedades son más difíciles de manejar, pero cuando ve que las variables las están manejando todos los equipos y todos los jugadores, nos damos cuenta que todos están pasando por lo mismo, ese es un tema de calmar las ansiedades, que no es solamente a nosotros, sino a todos los equipos. Estamos esperando que podamos iniciar el torneo, ¿no? O sea, creo que la Copa de Chile no es que quedó a un segundo plano, pero hoy como que no se está pensando netamente en ver cuándo se juega, ni tampoco si son dos partidos o un partido único. La Universidad de Chile ya hizo su postura con otros equipos también, de que se jueguen dobles estos partidos, ¿no? De ida y vuelta, pero lógicamente se verá en su momento, según el calendario, si da para eso o no.